A nivel mundial han sido muchos los artistas que han expresado su apoyo al movimiento San Isidro de Cuba y Miami no ha sido la excepción porque han creado un emotivo video junto con un poema para mostrarle que también están con ellos. Tuve la oportunidad de conversar con dos de sus protagonistas. Le da una abraza a la esperanza de volar. La iglesia escritora Dailin O'Ruitinger se le ocurrió la idea de crear un poema llamado Libertad en apoyo al movimiento San Isidro. A ella se reunieron varios artistas y entre ellos el pintor Lloyd Heglig, quien nos ha acompañado hoy en Acceso Total. Qué bueno saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Mariana, es un gusto estar contigo acá. Pues de nuevo, pues un placer. Un placer, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar aquí contigo. Cuéntame un poquito acerca de este poema, cómo surgió y el video. Básicamente a mí me apasiona la poesía y recitar. Y yo hice una poesía hace unos meses que se llamaba Todos Somos San Isidro. Y le gustó bastante a la gente. Llegó a los muchachos del movimiento San Isidro en Cuba. Y se me ocurrió, hace rato venía yo con esta idea de escribir otra poesía que se llamara Libertad. Tenía los versos en la cabeza y no quería hacerlo sola porque está bien, yo puedo recitar una poesía yo sola, pero no es lo mismo tener más caras de los que están realmente en la línea del frente allí, batallando contra un sistema que los pisotea todos los días. Libertad, libertad para todos. Libertad. Libertad. Floyd, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Realmente esto fue una idea que se le ocurrió a Bailín y me encantó. Rápidamente lo pusimos en práctica. Grabamos parte del video en una galería que es Iván Galindo Art Studio en la calle 8. Y tratamos de mezclar toda la intención, toda la energía, toda la pasión de la poesía con el arte mío, pues hecho vivo. ¿Quién más participa? En el video participa Luis Manuel Otero Alcántara, que es el director, básicamente la cara del Movimiento San Isidro en Cuba, Michael Osorbo, que es un cantante, contestatario. Y tenemos también a Núñez Leiva, que pertenece al Movimiento San Isidro, representando en Madrid. Y también tenemos a Alicia Fernández, que vive en Madrid.